Let's speak English irregular verbs in past, study guide, set 1. Hablemos inglés verbos irregulares en pasado, guía de estudio, conjunto 1. Simple pass of verb to be. Was en singular. Were para plural. Was. Era o estuve. Simple pass of verb break. Broke. 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 Quebré. Simple pass of verb bring. Broke. 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 Traje. Simple pass of verb by. Bot. Bot. Compré. Simple pass of verb. Shoes. Shows. 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 Eligió. Simple pass of verb come. Came. 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 Vino. 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 Simple pass of verb cut. 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 Corte. Simple pass of verb. Simple pass of verb do. Did. 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 Easy. Simple pass of verb draw. Drew. 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 Dibujo. Simple pass of verb drink. Drank. 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 Bebió. Ha llegado el fin de este video. Si te gustó por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte. Goodbye. Adiós. Hasta la próxima. Ma. Ma.